qué tal amigos de youtube hoy estamos con un nuevo sorteo por el especial de los 20 mil suscriptores así es como estamos en 20 mil suscriptores quería agradecer a todos ustedes por suscribirse cada día y bueno vamos a un sorteo no les robo más el tiempo tienen que cumplir estos requisitos yo los voy a poner aquí pero ustedes tienen que ir a esta página que se llama clem ahora la estoy abriendo y perfecto y el sorteo es un euro truck simulator 2 un contra de strike después un american truck simulator dos planes para youtube dos intros todos los requisitos están en la siguiente página que yo se las dejaré en la descripción ya mismo estoy abriendo la página para que ustedes la observen a ver un segundito y bueno mientras tanto lo voy contando los requisitos son muy sencillos hace un par de días hice un sorteo también aquí en vivo en el link en el canal digo y en el canal de neomas así que suscribirse al canal de Nikos, es el canal Tincho, follow aquí y listo chicos es lo más sencillo que hay los el ganador va a estar de acá siete días como es ahí arriba así que no olviden de suscribirse de dejar like chicos dejen like a montones y comparto en el vídeo porque se pueden ganar lo siguiente lo voy a repetir por si recién entraste al vídeo o no sé te deshonitaste un nuevo truck simulator 2 un contra strike global offensive un american truck simulator dos planes para youtube y dos intros para youtube así que chicos participen participen dejo el link en la descripción para que todos entren y bueno otra cosa más que iba a decir mañana va a haber hoy mismo a la noche va a haber un directo de fútbol entre River perdón entre Racing independiente y mañana juega River y mañana juega Boca así que vamos a transmitir tres directos mañana dos directos mañana uno hoy mañana un vídeo y así que vamos a estar muy a tope muy a tope con las cosas también que se van a venir así que atentos gracias y nos vemos mañana chau chau